10 de la mañana, 38 minutos para ser exactos. Acá estamos en la mañana de Urbana Play, en una mañana muy especial, porque estamos saliendo en vivo desde Nueva York, desde el Empire State, para ser más precisos. Y nosotros estamos acá mientras ellos se acomodan, con Gabriel Rolón, con Ari Gergot, obviamente con la reinísima Evelyn Bott. Y con Sofía Martínez, que les han escuchado. Gracias, gracias. Un placer. Para hablar de, bueno, recién Andy lo decía, de sueños, ¿no? De caminar por objetivos, por ahí, ¿no? Para empezar y ponerse objetivos más cortos, como para caminar por eso. A mí, además de eso, me gustaría hablar de qué pasa después del sueño. Cuando uno, para mí, lo que a veces pasa, que te agarra como ese miedo a errar. ¿Viste? Cuando conociste el éxito, decís, ¡Ah! ¿Yo no estoy a riesgo o no a riesgo? Porque si me sale mal, ya sé lo que es que salga bien, por ahí arriesgo de más. ¿Se entiende? Sí. Pero, a ver, es peligroso quedarse, como se suele decir, dormido en los laureles, ¿no? Es tentador. Es tentador. Como si vos me dijeras que conseguiste algo, no sé. Entonces, listo. Retirémonos del fútbol. O sea, conseguimos, somos campeones del mundo. Ya llegamos. No jugamos más. No jugamos más. No jugamos ningún mundial más. Yo no jugaría más, chicos. No vamos más. Yo no jugaría más. Nos retiramos campeones del mundo y no jugamos más. Y porque es muy probable que algún partido perdamos, que no vamos a ganar todos los mundiales que vienen. Este alguno lo vamos a perder. Y está en común la frase de retirate arriba. Sí, está en común. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? El punto es este, ¿no? Perdón, Ebe. Sí, no, no. Digo, retirarse arriba. No es retirarse ganando, es retirarse luchando. Porque me parece que a veces está, es esa idea, ¿no? Entonces, yo entiendo que vos decís, bueno, retirate bien. Quiero decir, si vos te das cuenta que fuiste el mejor jugador que podías ser y ahora cada vez jugás peor, excepto que te diviertas mucho jugar y digas, muchachos, no pasa nada. Yo vengo a jugar porque me gusta. Claro. Listo. Pero si no, entiendo que voy a, bueno, mirá, por ahí estoy más para pegar un salto y ser técnico, ser auxiliar de campo, no sé. Estoy como para aprender otra cosa que tiene que ver con esto. En esto yo ya rendí lo que podía rendir y a partir de ahora ya no lo disfruto porque también te suele pasar eso. Vos cantaste bien y te escuchás en una época así, che, yo ya no llego a las notas, nada. O hago temas distintos o ya no lo disfruto. Pero me parece que uno tiene que estar preparado para correr un riesgo. Digo, a ver, ¿a vos te gusta alguien? Sí. Mucha gente. Mucha gente le gusta. Pero suponete que te gusta alguien. A la vez. Ya te arroló. Bueno. Y suponete que se da que salís con esa persona, que te vas a cenar, estás con él, no sé, lo que fuere. Es como decir, bueno, ya está, pero no lo veo más. ¿Por qué no lo vas a ver más? Y porque si lo veo, por ahí lo desilusiono o me desilusiona, por ahí en una semana o en 20 días estamos peleando, por ahí no sale la pareja que yo sueño. Es decir, como esto salió, dejémoslo acá y no corramos riesgos. No, por el contrario. Me parece que lo movilizante justamente de la vida tiene que ver con esto, ¿no? Claro que no estamos hablando de riesgos innecesarios, riesgos que te ponen la vida en juego porque sí, o tu dolor en juego porque sí. No te estoy diciendo que, bueno, peleala con alguien que ella está con 6, 7 personas distintas, tiene 28 hijos, no vive con ninguna persona, es un egoísta que hace lo que quiere. Bueno, pará. Tampoco boludo. ¿Por qué elegís ahí? ¿Por qué elegís eso? Bueno, es otra pregunta. Es otra cosa, pero sí, yo creo que está bien lo que vos decís, Sofí. Muchas personas logran algo y dicen, y ahora, pero, ¿sabés qué pasa? Mirá, a vos, Sofí, te ha pasado muy chica, sos muy joven, hiciste un notón que recorrió el mundo, imagínate vos dijeras ahora, y si no le vuelvo a preguntar a nadie algo tan importante, a alguien que conmueva tanto, y es más, ¿dónde voy a encontrar otra figura de la estatura de Messi para preguntar? Yo no le quiero preguntar a nadie nada. Bueno, o sea, claro, no te mueves más de ahí, quedás como esa periodista. No, es al contrario. ¿Te acordás de mí? Yo fui esa, ya está. Claro. Y si no volvés a atravesar a los argentinos, Sofí. Es que no va a pasar. No, pará, no sabés. No, no sabés. Yo creo que hay un momento, tocado por la barita mágica, después, obviamente uno puede encontrar nuevos, una vez me acuerdo que escuché a Escola, que decía, esas personas, para hacerlo más amplio, también te puede pasar que hayas tenido una muy buena en el laburo, y después te quedé el mío a no poder volver a repetirlo. Pero esas personas que tienen, por ejemplo, colgado el cuadro de su gran victoria, y lo miran y lo recuerdan todos los días, Escola decía, pobre aquellos que todos los días tienen que recordar ese éxito pasado, en vez de pensar en lo que viene. Pará, yo tengo otra, que por ahí es el sueño no cumplido. ¿Cuándo soltás ese sueño no cumplido? Por otro, por ejemplo, no te digo, no sé, quizás mi sueño en algún momento era ir a cubrir los Oscars. No digo que no lo sea, si quieren mandarme en el problema. Pero, por ahí yo en algún momento ya digo, bueno, no sé si ese es mi sueño ya. Probablemente no, sea otro. Entonces, ese duelo de ese sueño no cumplido, ¿cómo lo haces también? Bueno, aceptando que no salió. Y además, hay algo que es muy interesante, en lo que vos decís, Ari. ¿Vos viste cuando uno escala una montaña? ¿Viste alguna vez un alpinista? O yo que a veces veo en algún documental. Los tipos van agarrados de todas partes. O sea, tienen como clavos en unos guantes en la mano, en unas botas que se clavan, que ponen estacas, se atan al de arriba, se atan al de abajo. ¿Por qué? Porque si vos escalás una montaña apoyado en un solo punto y ese punto falla, te matás. Lo mismo pasa en la vida cuando vos la recorres con un solo sueño. Vos no podés transitar tu vida con un solo sueño. Puedes tener un deseo o un sueño que digas, bueno, este es el más importante de mi vida. ¿Sí? Digo, el futbolista que dice, cuando es chico, me gustaría ser campeón del mundo con la selección. Bueno, listo, es el sueño más grande de todo futbolista, ponenle, pero no podés ser el único. Porque si vos transitas la vida con un solo deseo y los deseos tienen la caprichosa costumbre de no cumplirse muchas veces, ¿sí? Entonces, te vas a caer, te vas a deprimir, te vas a frustrar. Digo, te vas a quedar en la frustración, mejor dicho, porque la frustración es un territorio de paso que todos transitamos en algún momento. ¿Sí? Podrás decir, Ari, no me sale lo de los Oscars. Y sí, te frustra un poco. Caminás por ese territorio un poco molesto y salís de ahí. El problema es cuando uno se queda ahí. Eso es peligroso. Pero también lo otro, lo que decía Escola, ¿no? Digo, también es peligroso sentarse debajo de la foto del día donde fui feliz y logré lo que quería y no moverse de ahí nunca más. Entonces, yo creo que lo importante es el desafío de ir construyendo deseos nuevos y comprender que de verdad uno no puede transitar la vida con un solo deseo. Vos imaginaste que tu deseo era el amor, tu deseo era estar con alguien. Digo, ¿qué pasa si te dejas, si te engañas, si te separás? Bueno, te sostiene el trabajo, te sostiene la amistad, te sostiene otros afectos, te sostienen un montón de cosas que a lo mejor en un momento no eran tan importantes como ese amor, pero cuando son necesarias aparecen y están mientras vos te recuperás y duelás lo que no fue, ¿sí? Y construís, a lo mejor en este caso, qué sé yo, un nuevo vínculo, si es que te interesa. Pero, digo, me parece que este es el punto, ¿no? Todos tenemos algo que puede haber sido el deseo más importante de nuestra vida. También es cierto que los deseos se van modificando con el tiempo. Sí, no somos un ente inmóvil, nosotros vamos cambiando y nuestros deseos también, pero siempre, y no importa cuándo, aunque alguno esté primero en la lista, debemos repasar el hecho y estar atentos a no caminar de la mano de un solo deseo. ¿Tiene que ver el contexto en el que nací, el lugar en el que nací, la familia en el que nací, como herramientas para que pueda o no llegar a cumplir mi deseo? Sí. Digo, ¿es un limitante? A veces sí, porque, vuelvo a Sartre, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, todos tenemos una historia, un pasado que nos condiciona, que nos determina, pero después está esa pequeña cuota de libertad que nos otorga a ser seres humanos, como para decir, bueno, esto es lo que me tocó y ¿qué hago con esto? Yo puedo ser un resentido porque tuve una infancia espantosa, puedo ser un tipo que llegó al éxito a pesar de tener una infancia difícil y complicada. Lo sabemos, en el deporte se ve mucho. Y le preguntás a un deportista exitoso que salió de un lugar tremendo, difícil, que pasó necesidades, y te dicen, no, sí, la mayoría de sus amigos todavía están ahí. Bueno, y él pudo. ¿Por qué? Bueno, tenía algún talento, luchó, la buscó, otro salió de otra manera, alguno se resignó, otro le echó la culpa al destino, ¿sí? Porque también es tentador, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué querés? Y yo también con la infancia que tuve. Yo digo, el pasado explica, pero no justifica. Es decir, explica por qué a veces vos no, te condiciona esto que vos decís, tu familia, tu historia, y vos decís, bueno, ¿y qué querés? Si mis viejos se pegaban todo el día, ¿cómo no voy a ser violento? Y otro dirá, mira, yo detesto la violencia, me cansé. Cuando era chico mis viejos se pegaban todo el día. Yo no puedo estar con alguien violento, no puedo vivir en un clima violento. Bueno, hizo otra cosa con ese mismo pasado, ¿no? Entonces, me parece que en ambos casos podemos explicarlo. Ahora, no justifica porque después con ese pedacito pequeño de libertad que vos tenés, ahí es donde jugás tu vida. Porque por pequeño que sea, marca una diferencia que hace que vos seas una persona feliz, una persona amargada, una buena persona, una mala persona. Digo, las cartas fueron estas. ¿Cuál es el mejor juego que vos podés hacer con esto? Te podés ir al mazo y decir, no se puede jugar con dos, cuatro y uno ahí, ¿no? O podés decir, bueno, por ahí zafé del envío y perdí un solo punto. Por ahí mentís. Claro, es más, por ahí miento. Y sabe que con nada envío, no quiero, listo. Bueno, yo tampoco, vamos, uno y uno. Con esta carta de porquería no perdí. Me quedé con la frase, explica, pero no justifica. Te quedás un ratito más, seguimos hablando porque Andy y Jarro ya se están por conectar. Estamos con tres pacientes, pero no toque. Y no nos olvidemos que Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. Atención, Rosario y Santa Fe, el viernes 2 de junio tienen tiempo. El Centro Cultural Provincial, esto en Santa Fe. El sábado 3 de junio en el Teatro Fundación Astengo en Rosario. No se pierdan la obra que ya eligió todo un país. ¿Te quedás, Gabrieta, entonces? Sí, sí, un ratito más. Urbana Play 100.